Así es, como lo marca la Secretaría de Educación Pública, iniciamos actividades ya tanto para el sistema escolarizado como para el sistema semiescolarizado que oferta el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáxla. Y bueno, también quiero darles la bienvenida a todos los chicos que están creyendo en nosotros, la confianza que tienen en nosotros y que ingresan a las diferentes carreras que ofrecemos como institución de nivel superior en la región. ¿Con cuántos alumnos inician sin su hora? Pues estamos programados a iniciar con 2.300 alumnos. Yo espero que si se logre la meta, aún estamos recibiendo jóvenes estudiantes. Aquellos que todavía estén pensando en qué van a estudiar, pues nosotros todavía tenemos las puertas abiertas hasta el 31 de agosto. Sobre todo que aprovechen esta oportunidad, sería ya la última semana, ¿no? Es la última semana precisamente de que ellos puedan todavía tener la oportunidad de estudiar una carrera superior ya sea en el sistema escolarizado o semiescolarizado. Pues estamos dentro de las más grandes en el estado y sobre todo que hemos logrado hacer un buen equipo de trabajo en beneficio de los jóvenes estudiantes y que también estamos no solamente centrados en el aprendizaje, sino también en los valores y en la parte integral de nuestros jóvenes estudiantes. Y por eso es que abarcamos lo que son programas de tutorías, actividades culturales, deportivas, que eso también fortalece la formación de los estudiantes. Sí, precisamente hemos crecido, como usted lo comenta, a la par en infraestructura, fortalecimiento de nuestros docentes para que ellos estén capacitados para impartir las clases a nuestros jóvenes estudiantes y en matrícula. Pero eso también es gracias a la confianza que ha tenido toda la sociedad en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáctla y también el compromiso que mis compañeros han tenido para ir capacitándose y fortaleciéndose en dar las clases, en prepararse para proyectos de investigación. Y eso hace que el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáctla también figure no solamente en la región, sino en el estado, en el país y en las próximas participaciones que va a tener a nivel internacional. Sí, pues son nuevos retos. Siempre los inicios de ciclo escolar son compromisos también y bueno, pues tenemos nosotros también como institución muchos retos. Y pues yo invito también a todos los alumnos, no solamente a los de primer semestre, sino a todos los que ya están inscritos en la institución, que pues nuevamente ellos desarrollen sus habilidades y nos puedan representar dignamente como lo han hecho hasta ahora en diferentes eventos. Sí, el día de hoy reconocemos la participación de tres jóvenes que nos representaron en el extranjero y posteriormente estaremos también reconociendo la labor de otros jóvenes estudiantes que han hecho mucho por la institución y mucho sobre todo por ellos, porque ellos son los que van a representar y más que nada van con esas fortalezas para enfrentarse al campo laboral. Pues el laboratorio de gastronomía ya lo iniciamos con habilitación el día 21 de agosto formalmente para todos los jóvenes estudiantes. Como ustedes saben, tuvimos la visita del gobernador anteriormente, donde ya se mencionó de esta importante construcción. Buenos días. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy comienza un año más de vida educativa en nuestro tecnológico superior de Zacapasta, el cual se complace en tener las puertas abiertas a los estudiantes que ingresan por primera vez y a los que reiniciamos un nuevo ciclo escolar en el sistema zapatino. Los nuevos compañeros son parte ya de nuestra comunidad académica. Aquí encontrarán el espacio y propicio para el desarrollo de todo su potencial. Tengan la seguridad que nuestra institución proveerá a todos nosotros de las condiciones adecuadas y se nos brindarán los medios necesarios para nuestro desenvolvimiento, calidad en la enseñanza y excelencia en la formación académica, para adquirir los conocimientos necesarios y poder concluir esta etapa de nuestra vida. Compañeros y compañeras, Somos los profesionistas de un futuro cercano. Por lo tanto, debemos asumir una actitud responsable como estudiantes. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, brindando cada día el mayor de nuestros esfuerzos. Seamos dedicados y perseverantes, porque de ello depende la formación integral de cada uno de nosotros. Solo me queda por externar una enorme felicitación a nuestros nuevos amigos y amigas, así como representar los vínculos de compañerismo que nos unen a todos los integrantes de esta institución. Bienvenidos sean todos al Tecnológico Superior de Sacacuasco y mucho éxito en este nuevo ciclo escolar, que seguramente estará lleno de experiencias y conocimientos que nos ayudarán a llegar al final de la carrera, que es el anhelo con el que todos entramos desde la primera vez a esta nueva institución. Enhorabuena.